En respuesta al anuncio de la OTAN de que no tiene intención de enviar fuerzas a Ucrania, las tropas pertenecientes a Volodymyr Zelensky se han retirado de dos importantes pueblos situados en el este de Ucrania. Las fuerzas militares de Kiev se retiraron de las zonas de Severne y Estepove, situadas cerca de Abdikka, que fue tomada por las fuerzas rusas a principios de este mes. Las pequeñas aldeas de Severne y Estepove fueron evacuadas por nuestras fuerzas, dijo el comandante. Ayer por la tarde y por la noche se produjeron intensos combates por Severne, según declaraciones del ejército ucraniano en aquel momento. Tras las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, que afirmó que no podía descartar el envío de fuerzas militares occidentales a Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, afirmó que no tiene intenciones de enviar tropas a Ucrania. Los comentarios, de los que Downing Street se hizo eco, se produjeron después de que Alemania, Polonia y la República Checa hicieran declaraciones bastante similares a estas. El lunes por la tarde, el presidente Macron afirmó que no podía descartar la posibilidad de desplegar fuerzas militares occidentales en Ucrania. En sus declaraciones, que hizo tras una reunión de 25 líderes europeos en París, dio a entender que había un acuerdo entre los que estaban allí sobre este asunto. Por el contrario, la reacción parece implicar lo contrario de lo que se pretendía. Como respuesta a los comentarios hechos por Macron, el Kremlin emitió una advertencia de que el despliegue de fuerzas occidentales en Ucrania haría inevitable una confrontación con la OTAN. Ucrania advierte que la guerra de información de Rusia alcanzará su cenit en las próximas semanas. El servicio de inteligencia ucraniano ha emitido una advertencia de que la guerra de información de Rusia alcanzará su cenit en las próximas semanas. Ucrania afirmó a finales del año anterior que Moscú había iniciado la operación especial Maidan-3, cuyo objetivo era difundir información anti-ucraniana en Internet. El plan fue descrito como la acción más cara de los servicios especiales rusos en la historia, en un mensaje publicado hoy en Telegram. El comunicado decía que el plan había costado 1.500 millones de dólares. Durante las próximas semanas, el adversario hará todos los esfuerzos posibles para difundir narrativas que sean destructivas para la seguridad global e intentarán incitar conflictos, tanto dentro de Ucrania como en otras partes del mundo donde existe un apoyo efectivo a Ucrania, afirma el comunicado. En Ucrania se ha nombrado un nuevo jefe del organismo de control anticorrupción. Los funcionarios han anunciado que Ucrania ha dado su aprobación al nuevo jefe de una agencia gubernamental que es responsable de formular una estrategia anticorrupción. Mientras Ucrania está en el proceso de solicitar su membresía en la Unión Europea, la lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad primordial para el país y las autoridades han intensificado su represión en medio del conflicto con Rusia. Tras su victoria en un proceso de reclutamiento supervisado por autoridades internacionales, Víctor Pavlouchik, ex investigador, asumirá el cargo de director de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, NAC, por un periodo de cuatro años de servicio. En estrecha colaboración con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley anticorrupción de Kiev, la Comisión Nacional Anticorrupción, NAC, es responsable de formular el programa anticorrupción de Ucrania y monitorear a los funcionarios públicos en busca de ganancias ilícitas. Según Zelensky de Ucrania, se encuentra en Arabia Saudita en una visita profesional. Según un comunicado publicado en su cuenta de Telegram, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, llegó el martes a Arabia Saudita en una visita de negocios. Su objetivo era reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Zelensky escribió que los temas clave de discusión serán el marco que Kiev ha desarrollado para la fórmula de paz, cuyo objetivo es poner fin a la invasión rusa, así como a la repatriación de personas que han sido deportadas y rehenes. Se verificó en un comunicado de la Agencia Estatal de Noticias Saudí que Zelensky había llegado al país. En caso de que Rusia se imponga en el conflicto, Zelensky advierte que Ucrania dejará de existir. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha dado una severa advertencia en caso de que su nación se encuentre en el lado perdedor del conflicto con Rusia. Zelensky hizo una advertencia con motivo del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania, que tuvo lugar el domingo, 25 de febrero. Afirmó que su nación no existiría si Rusia saliera triunfante. La parte más difícil de la guerra ocurrió hace dos años y no tenemos otra alternativa que ganar, dijo Zelensky. No tenemos otro resultado posible. No tenemos ninguna posibilidad de perder de ninguna manera. ¿Cuáles son las implicaciones de una derrota para Ucrania? No hay manera de que sigamos existiendo y de ninguna manera podemos aceptar tal conclusión en la lucha por nuestra supervivencia. Los bombardeos rusos en el norte de Ucrania provocaron la muerte de dos policías. Según declaraciones realizadas el martes por el ministro del interior de Ucrania, Georg Klimenko, los bombardeos rusos en la zona de Sami, en el norte del país, provocaron la muerte de dos agentes de policía y heridos a otros cuatro. En una publicación que hizo en la aplicación Telegram, Klimenko afirmó que un equipo de investigación fue atacado intencionalmente por fuego mientras registraban los daños causados por un ataque ruso anterior. Los cuerpos de dos agentes del orden fueron encontrados enterrados bajo los escombros, se lee en el informe. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos, afirmó. Ministro de Defensa de Francia, las tropas francesas podrían desempeñar un papel no combativo en Ucrania. El martes, el ministro de Asuntos Exteriores francés intentó aclarar sobre las declaraciones del presidente Emmanuel Macron, quien afirmó que Francia puede enviar tropas a Ucrania para determinados fines, pero no para participar en la batalla contra Rusia. Para ayudar mejor a Ucrania, debemos pensar en tomar nuevas iniciativas. Como dijo Stefan Sejurne a la parlamentarios, estos deben responder a necesidades muy específicas. Pienso en particular en la remoción de minas, la ciberdefensa y la producción de armas in situ, en territorio ucraniano. Es posible que algunos de sus esfuerzos requieran una presencia en suelo ucraniano, pero no estarán ni cerca de cruzar la línea. No se puede descartar nada. El presidente de la república desempeñó este papel en el pasado y lo sigue desempeñando actualmente. El lunes, Macron no descartó la posibilidad de que las naciones europeas envíen soldados a Ucrania. Sin embargo, advirtió que no había acuerdo en este momento, a pesar de que los aliados acordaron cooperar más para acelerar la entrega de municiones a Kiev. Después de varios meses de agitación diplomática, Hungría finalmente ha dado su aprobación para que Suecia después de varios meses de maniobras políticas. El parlamento de Hungría finalmente confirmó la solicitud de Suecia de unirse a la OTAN, eliminando así el último obstáculo a un paso histórico. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en mayo de 2022 impulsó a Suecia y Finlandia a presentar sus solicitudes de membresía en la Unión Europea. Durante ese periodo, era equivalente al deseo de abandonar una política de neutralidad que había estado vigente desde 1812. Este concepto se había implementado en respuesta a una invasión rusa de partes de su área. Ulf Christensen, primer ministro de Suecia, afirmó que Suecia está dispuesta a asumir responsabilidades dentro de la OTAN durante su visita a Hungría el pasado viernes con el fin de firmar un contrato de armas, cuando Zelensky finalmente llegue a Arabia Saudita. Según un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a Arabia Saudita para reunirse con el príncipe heredero, Mohammed bin Salman. En una carta, Zelensky afirmó que los temas clave de discusión incluirán la repatriación de personas deportadas y rehenes, así como el marco que Kiev ha desarrollado para la fórmula de paz, cuyo objetivo es poner fin a la agresión de Rusia. El gobierno ucraniano ha convocado una serie de reuniones multilaterales con funcionarios de decenas de naciones para consultar sobre la fórmula de paz. En primavera, Kiev planea convocar una cumbre de paz en Suiza, con la intención de invitar a los jefes de estado de esos países. Ahora estamos muy cerca de celebrar la primera cumbre de paz y contamos con el apoyo activo y continuo de Arabia Saudita, afirmó Zelensky en su declaración. Estaríamos agradecidos por el continuo apoyo de Arabia Saudita. En casos anteriores, Arabia Saudita ha actuado como mediador en intercambios de prisioneros que tuvieron lugar entre Rusia y Ucrania. Durante su reunión del martes, Zelensky expresó su confianza en que el debate traerá resultados. En este sentido, actualización, Ucrania ha anunciado oficialmente que se retirará de otras dos ciudades ubicadas en el este de Ucrania. Dmitro Lykovy, portavoz del ejército ucraniano, anunció el martes que el país se retiró de las aldeas de Severne y Estepove, situadas cerca de la ciudad de Abdiyka en el este y que recientemente fueron tomadas por las fuerzas rusas. Apenas unos minutos después de que Rusia afirmara que se había apoderado de Severne, se hizo el anuncio. A pesar de que no identificaron a Estepove, el rastreador de guerra ucraniano de Pesteyt, que tiene contactos profundos con el ejército ucraniano, registró que la ciudad estuvo bajo posesión rusa durante la noche. Según Rusia, sus soldados han tomado el control de un segundo asentamiento ucraniano cerca de Abdiyka en solo dos días. Rusia ha dicho que sus fuerzas armadas han logrado más avances en el este de Ucrania al tomar el control de la aldea de Severne, que se encuentra cerca de Abdiyka, una ciudad en Ucrania que había tomado a principios de este mes en su posesión. El Ministerio de Defensa del Kremlin emitió un comunicado en el que afirmaba que las fuerzas rusas habían tomado el control de Severne, ocuparon líneas y posiciones más ventajosas, y ejecutaron ataques contra concentraciones de soldados y equipos ucranianos en las proximidades de otros tres municipios. A pesar de que Depesteyt, un rastreador de guerra ucraniano, informó que la ciudad ya está en manos rusas, el independent no pudo verificar de forma independiente las acusaciones del campo de batalla. Oleksandr Tarnapsky, comandante de la región sur del ejército ucraniano, anunció el martes que habían establecido la línea defensiva en Tonenko, que está aproximadamente a una milla detrás del distrito militar de Severne. No mencionó la situación actual con Severne. Esta sería la tercera ciudad que Rusia toma en dirección a Abdikka en los diez días anteriores, y sería la segunda ciudad que Rusia toma en solo dos días. Ucrania anunció ayer que se retiraría de la vecina región de la Stotkine. Se revocan las visas a cientos de miles de rusos que ahora residen en Sri Lanka para evitar conflictos. La Policía de Inmigración ha declarado que Sri Lanka ha informado a cientos de miles de rusos y algunos, ucranianos que actualmente residen en el país para huir de la guerra que deben partir en las próximas dos semanas. Según una advertencia enviada al Ministerio de Turismo por el controlador de inmigración, las personas de Rusia y Ucrania que se encuentran actualmente en Sri Lanka con visas de turista extendidas, deben abandonar el país dentro de dos semanas, a partir del 23 de febrero. Desde el comienzo del conflicto, alrededor de 288.000 rusos y unos 20.000 ucranianos han volado a Sri Lanka, según las estadísticas oficiales.